25 millones es la cédula de él, 20 millones después, y aquí vamos. Ya va, déjame arreglarme, vale. Pues con esta foto voy a quedar en el carnet de la patria, ¿ah? Ya va, ya va, ya va. ¿Pino? Ya va, ya va. Cuando uno se echa su arregladita, le dicen, ¿qué, te vas a sacar la cédula? Ahora te van a decir qué, te vas a sacar carne de la patria, ¿ah? Sí, te vas a decir, exacto. Aquí viene así. Génesis Pérez, imagínate, tú me está inscribiendo Génesis. Buen mensaje. El inicio de lo nuevo, el inicio de lo mejor. Mira, acaba de definir Erika la consigna de esta batalla que estamos dando. El inicio de lo nuevo, el inicio de lo mejor. El inicio de la nueva etapa. Génesis. Mi face. Mi face es Nicolás Maduro. El Twitter. Arroba Nicolás Maduro. Arroba Nicolás Maduro. Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, aquí fíjense, se está dando para que ustedes vean. Es muy importante, Ángel. No te quedes callado. No. Ángel, me recibió un ángel y me está inscribiendo Génesis. Génesis. Estoy protegido por Dios hoy. Génesis. Es muy importante, porque el cuestionario me debe ubicar a mí que misiones y grandes misiones han beneficiado, me han beneficiado a mí, a mi familia, me han protegido. Han protegido. Claro está. Me está corrigiendo, Ángel. Han protegido. Han protegido. A todo nuestro pueblo. Correcto. Correcto, Génesis. Entonces, a mí el amor mayor todavía no, pero ya yo coticé. Yo tengo las cotizaciones, porque he trabajado toda mi vida, tengo las cotizaciones para una vez que así lo disponga, ya está en la edad, después de que cumpla 60 años, ya yo cumplo 60 años y puedo ser pensionado en el momento que lo disponga. Es así. Amor mayor, barrio nuevo, barrio tricolor, barrio adentro deportivo. Barrio ya va, poco a poco, ya va. Barrio nuevo, barrio tricolor, no, 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 no ha sido beneficiado. Barrio adentro deportivo. Sí. ¿Hijos de Venezuela? No. ¿Madres del barrio? No. ¿Rivas? No. ¿Negra Hipólita? Todavía. ¿Misión Robert Serra? Robert Serra, no. ¿Sonrisa? No. Sí, claro que sí. Yo he ido al Misión Sonrisa. Una muera que tenía por aquí. ¿Misión Milagro? Milagro, no. ¿Alimentación? Todos los días. Yo también. ¿Música? No. ¿Che Guevara? No. ¿Revolución Energética? Sí, todos los días. ¿Nevado? Sí. Tengo... Sí, le ponte aquí, porque así la tiene ahí escondida, ¿vale? Ya la carnetizamos también. Tenemos un gato que adoptamos de la Misión Nevado. Está bellísimo. Yo también tengo un perrito para mí. ¿Verdad? Hermoso. ¿Misión Árbol? Árbol, sí, todos los días. ¿Cultura Corazón Adentro? Sí. ¿Barrio Adentro Salud? Sí, todos los días. Yo... Acudes a Barrio Adentro, 100%. ¿Hogares de la Patria? Concilio. ¿Misión Robinson? No. ¿Misión Sucre? No. ¿Misión Saber a Trabajo? No. ¿José Gregorio Hernández? No. ¿Niño Jesús? No. ¿Huaica y Puro? Yo soy huaica y Puro. ¿Ciencia? Ciencia, no. ¿Identidad? Sí. ¿Agro Venezuela? Sí, claro. ¿Vivienda Venezuela? Sí, nos hemos mudado a un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el mes de diciembre. Ya arrojamos los datos de la... Así que Sil y yo vivimos en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Bueno, y aquí están listos, arrojados los datos del sistema de misiones. Correcto. Estamos sacando el carné de la patria. Todo venezolano y venezolana que quiera la prosperidad, la felicidad, la paz, la igualdad. Venga al nuevo sistema carné de la patria. Es un sistema para ser más eficiente. Todo el sistema de seguridad social, de protección, la construcción del socialismo en lo social, la construcción del bienestar, la felicidad. Así que todo el mundo pendiente. Pendiente y vista. ¿Se registró en el 2011 cuando inició la Gran Misión Vivienda Venezuela? No, porque estaba viajando por el mundo, era canciller. ¿Pertenece a algún movimiento social? A todos. Movimiento de los Trabajadores, el Congreso de la Patria de los Trabajadores. Ya vamos a eso. Y el Sindicato de Trabajadores del Metro. ¿Partido Político? Partido Socialista Unido de Venezuela. Otras organizaciones como Frente Francisco de Miranda, Una Mujer, FEBEU, FEBEN. La Central de Trabajadores de Venezuela. Central de Trabajadores Socialistas. Ya va. Que se está cargando un momento la información. Es un sistema muy amigable, fácil para todos nosotros como juventud. El registro. ¿Qué edad tienes tú, Génesis? 24. 24 años. Una niñita. ¿Y tú qué edad tienes? 20 años. 20. ¿Eres japonés? No. ¿Verdad? Parece al último samurái, pero joven. ¿Pertenece o es responsable de una vocería en un consejo comunal o comuna? Voy a ser, porque estamos formando la comuna donde nos mudamos Sil y yo. ¿Pertenece a la estructura del CLAP? Sí, vamos a... estamos formando nuestro CLAP. Lo pondríamos como jefe territorial. Correcto. Esto es un... un buen cuestionario, ¿no? Hay que ir perfeccionándolo, porque esto nos va a permitir cruzar toda la data que tenemos y además ser más eficiente. Ir a las catacumbas. Alguien tiene que explicarle a mi amigo el Chubo Torrealba que son las catacumbas desde el punto de vista de nosotros, los cristianos. Es ir al pueblo profundo, a tocar, a resolver los problemas. Se han acumulado muchos problemas, Génesis. Adentro, adentro. Y el liderazgo social y político de la revolución tiene que ir a solucionar junto al pueblo los problemas que hay. Ir a buscar los problemas para resolverlos. No poner la cara por otro lado y hacerse los locos. Nosotros como juventud nos desplegamos en todos los puntos que nos dieron. Hemos ido desde Limón, Pastora, 23 de Enero, el Museo Jacobo Borges, nuestra emblemática Plaza Bolívar, y todo este equipo ha estado desplegado desde las catacumbas y para donde nos manden, como usted ordena. Así es. Congreso de la Patria. Sí. En todos los sectores. Sí. Yo prácticamente milito en los 29 movimientos del Congreso de la Patria. Aquí arrojamos y preguntamos todos los... Todos los preguntan. ...trabajadores, mujeres, jóvenes, misiones, cultura, deporte, salud... Porque el que no esté participando hay que después convocarlo, invitarlo a que participe en el Congreso de la Patria correspondiente, o en algunas de las columnas. Tenemos. ...de la capacidad de campesinos, pescadores e indígenas en nuestro Congreso de la Patria. Correcto. Ahí faltan, son 29, claro, más 163 columnas. Si le lees todo eso, la inscripción puede durar unas cinco horas. Ya va. Un momento, vamos a... Ángel, Ángel, se quedó callado, Ángel, dime algo. La ruta. La ruta que llevamos en cada parroquia va a ser distribuida por todo el Distrito Capital. O sea, deberíamos llevar, y lo que estamos haciendo hoy, es llevar ese mensaje al pueblo venezolano, de que en cada parroquia y en su sector va a haber una unidad que se va a encargar de la carnetización. O sea, vayan a sus parroquias, fines de semana, en la Plaza Bolívar, va a haber carnetización. Los invitamos a este nuevo carnet, a esta nueva revolución. Es una identidad, es ser patriota. Eso es lo que deberíamos llevar, y lo estamos llevando a todos. ¿Qué edad tienes tú, Ángel? 21 años. ¿Qué fecha naciste? Dime la fecha exacta. 18 de octubre del 95. 18 de octubre del 95. ¿Qué te parece, Silvia? 18 de octubre. Silvia cumple años el 15 de octubre. Son libres los dos, gente equilibrada. ¿Qué más me tienes aquí, Génesis, para seguir explicándole a nuestro pueblo lo que es el carnet de la patria? Ya estamos arrojando todos los datos que nos ingresó. Estamos verificando de que no nos falte ninguna casilla por... Mira, Génesis, voy a compartir algunos daticos contigo. Genial. De las personas inscritas en el inicio de esta jornada, iniciamos, vamos de menos a más, porque lo primero era ir probando todo el equipo, ir desplegando. La próxima semana, viernes, sábado y domingo, el despliegue va a ser mayor, va a ser el doble. Ya va a ser territorial, recorriendo todo el territorio del país. Para darle la oportunidad a todos los venezolanos y venezolanas, porque sabemos que son millones que quieren participar con su carnet de la patria en el nuevo sistema de protección, seguridad social y gobierno de eficiencia popular. El 57%, Génesis, de las personas que ya han sacado su carnet de la patria hasta ahora, son mujeres. Gracias, mujer de la patria, por tanto amor. ¡Que viva la mujer! 43% hombres. 32% jóvenes de 15 a 35 años. ¿Está bien? ¿Muy bien? 34% jóvenes de 35 a 55 años, como yo. Tengo 54. Sí, el sistema me lo arrojó. Y 33% de juventud acumulada, o sea, de compatriotas mayores de 55 años. O sea, está, mira, 33, 33, 33. La edad de Cristo, perfecta, unión perfecta. De las personas que se han inscrito, fíjense ustedes, mira, importante. Han sido beneficiarias de la misión en amor mayor, el 11%. Misión árbol, el 0.14%. Barrio nuevo, barrio tricolor, 5.9. Y yo entonces voy viendo hasta dónde está el impacto real de llegada de cada misión. Esto es una fotografía, mejor dicho, es una radiografía profunda. Es una tomografía computarizada de 65 cortes. Miren, para que ustedes vean. Misión Cultura Corazón Adentro llega a 2.5%. Misión Barrio Adentro, 100%. Llega, esta es la que tiene mayor impacto, a 65%. Barrio Adentro, salud. Misión Hijo de Venezuela, 5. Hogares de la Patria, 9%. Madres del Barrio, 2%. Misión Robinson, 14%. Rivas, 11%. Sucre, 8% de los inscritos. De los inscritos. Misión Alimentación, los CLAP, 75.9%. O sea, 76%. Misión Energética, 38%. Entre otros datos, interesantísimo. Esto es un instrumento de primer orden, muchachos, muchachos. Es un instrumento, Génesis, ángel. De primer orden, para ahora, mira, ir a profundizar. Allá adentro, 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 en el hogar de la patria, en el carnet de la patria, ir. Si hemos llegado a millones, Génesis, con las misiones, grandes misiones, con tantos programas, todos los días trabajando, ¿no? Imagínense ustedes, ¿dónde vamos a llegar ahora con la implementación del nuevo sistema de carnet de la patria? ¿Qué te parece? Mira, ¿tú conoces a Tarek? ¿Lo saludaron? Hecho. Mira, ¿tú conoces a la almiranta? Claro. ¿Al ministro de la juventud, Mervi Maldonado? Sí. Bueno, salúdalo. Ahí está Ernesto Villegas, el último samurái de los Villegas. Salúdalo. Bueno. Continúa, Génesis, por favor. Bueno, ya que arrojamos todos sus datos, el sistema está almacenando y guardando. Luego que guarde, que estamos en el proceso de que está guardando, le daremos a infirmir y tendremos el carnet. Aquí te viene a ayudar, ¿ves, el coordinador? Efrén Martínez. Es el técnico, correcto. Efrén. Así es. Casi loco lo llaman. Bueno, tiene cara para eso, ¿viste? Lo tenemos así. Tiene cara para que lo llamen así, casi loco. El casi loco. ¿Qué tienes tú ahí tatuado? Rock. ¿Tú eres rockero? Yo soy rockero nada más. Yo soy heavy metal. ¿Viste? Bueno, aquí está, mire, todo un equipo de jóvenes, la juventud, al servicio, al servicio protagónico de una Venezuela que sea de paz, estable, feliz, socialista. Así se construye todos los días, trabajando todos los días. Cuando ustedes digan, ¿dónde están los patriotas? ¿Dónde están los chavistas? Trabajando, amando, construyendo. ¿Dónde está Maduro? Mandando, como dice un amigo por ahí. Aquí estamos. Mira, hace una semana, Genesis, yo estaba rindiendo mi informe en la Asamblea Nacional. Sí, nosotros la acompañamos con la juventud del partido, fuera. Qué bueno, vale. ¿Cómo va la cosa? Ya, ya estar cargando. Yo estoy esperando mi carnet. A proceder al primero. ¿Pero en qué momento sale mi carnet? Por aquí. Bueno, alguien va a poner una camarita aquí, parta en la pantalla. Yo soy director técnico, para que vean cuándo salga el carnet. Ya, está cargando ahí. Ah, le está cargando. ¿Tú me dices cuándo? Claro. Mira, se crea así como una ansiedad bonita, porque quiero tener mi carnet en la mano. Y ahí compartimos mucho con el pueblo, hablamos, nos preguntan, ¿por qué es juventud? ¿Por qué ustedes? Claro. Vamos allá, nos permite interactuar, resolver esas dudas que tienen, y porque nosotros estamos seguros. La escuela, la revolución es una escuela de valores, es una escuela de la vida. Mira, lo que ustedes están aprendiendo en la lucha todos los días, en el terreno, en la calle, es el estudio de la teoría, del conocimiento científico, acompañada el estudio, la teoría, el conocimiento con la práctica, va a ser de ustedes los mejores revolucionarios, las mejores revolucionarias que jamás hayan existido en la historia de Venezuela. Ustedes son los libertadores de este siglo XXI, lo que tienen que garantizar que esta patria, mira, cabalgue 2030, 50, 60, 80, 2000 siempre. Chávez tenía razón, somos la mejor generación en 500 años. Así es, son la mejor generación, y lo que ustedes van adquiriendo como valores, es el valor de la solidaridad, del amor, del desprendimiento, de darlo todo por la patria. Es lo más importante, los valores más grandes que se puedan tener. Bueno, yo estoy aquí nervioso. Estoy nervioso, Génesis. No, no, no tienes por qué estar nervioso. Estaré loco. ¿Quién va a tomar casi loco? Mira. Casi loco le gusta su cosa. ¿Ah? Aquí estamos, mira, a la espera. El sistema, el sistema. Estamos en el punto de carnetización, mi carnet por la patria. Venezuela, indestructible. ¿Te han escuchado la canción indestructible? Claro. Mientras esperamos el carnet, ¿la quieren escuchar? Sí, va. La tenemos a tiro. ¿Qué dice vencir? A la cuenta de tres. Un, dos, un, dos, tres. Vamos a ver, pues. Aquí le tenemos el carnet. ¿Tienes tu música de fondo? Escucha, escucha. Yo dije, vamos a escuchar la canción indestructible. Y los niños empezaron a cantar el himno nacional. ¿Qué te parece, Ernesto? Qué bello, vale. Ese es el himno indestructible. Doscientos años abriendo los caminos de una patria hermosa llamada Venezuela. Venezuela. Ellos están jugando y están escuchando, mira. Qué belleza, vale. Mira, van el columpio cantando. Qué belleza. ¿Ah? Erika, ¿por qué tú estás perdida por allá? Estás como asustada. Vente pa' acá, mía. Pero ven que va a estar coordinando nada. Vente pa' acá. Cha, cha. ¿Qué te pasa, gente? Te estás nerviosa, mujer. Ahí está, mira, la canción indestructible. El video egoísmo que otra vez triunfó. Morió el trago a pueblo que yugolazó. La ley respetando la virtudión. Imprimiendo. Pendiente, camarógrafo, pégale la cámara. Pendiente, a la una. Ahí están los niños cuando yo pedí la canción indestructible de los niños. Agarraban la seña, ¿viste? Agarraban la seña. Esa es la verdadera canción indestructible. Y estamos. La máquina se puso nerviosa. Vamos a darle cariño a la máquina, Silvia. Dale, Silvia. Dale, Silvia. Dale, cariño. Así hace Silvia conmigo. Dame cariño a mí, Silvia. Eso. No me eches a perder, no me eches a perder. Me pide egoísmo. Miren los niños allá, vale. Miren los niños allá. Dejen los niños. Ven, Silvia. Me pide egoísmo. Dejen cantar a los niños, Dios santo. Gloria al bravo pueblo que yugolazó. La ley respetando la virtudión. Qué belleza, vale. Gloria al bravo pueblo que yugolazó. La ley respetando la virtudión. Un aplauso a esos niños, vale. Eso es. Ese es el himno de la patria indestructible. Himno de la patria indestructible. Bueno, ahora sí podemos escuchar. Care loco. Ah, casi loco es la cosa. Ahí viene. A la una. Aquí está, mira. Le faltó el colorcito. La foto salió bien. Primer ensayo, vale. Bueno, habría que acelerar, cariño, la cebra. Dale cariño, vale. Sí, dale cariño. Dale cariño. Aquí estamos en el carné de la patria. Se puso nerviosa la computadora. Bueno, aquí estamos. Fíjense ustedes, con el carné de la patria. Y este código QR es un código de alta tecnología china, la más alta del mundo. Con este código nosotros vamos a poder cruzar todo lo que es la inversión directa en misiones, grandes misiones y muchos otros planes más. Se trata, el carné de la patria, de un instrumento tecnológico para elevar la organización del movimiento popular, del poder popular, del poder social. Solo un pueblo con poder puede construir su igualdad, decía el comandante Chávez. ¿Quieres superar la pobreza? Darle poder a los pobres. Y con Chávez hoy, en el año 17 del siglo XXI, decimos, ¿quieres construir la igualdad? ¿Quieres tener una sociedad socialista? ¿Ah? Entonces, construyamos el nuevo poder popular, el nuevo poder popular, ¿verdad? Es muy importante la construcción del nuevo poder popular. Y metámosle al poder popular tecnología, coordinación, articulación, fuerza, ¿verdad? Bueno, vamos entonces al set, vamos a acompañarnos al set con los muchachos y muchachas del carné de la patria, camarada. Adelante, me acompaña Silita. ¿Y para qué queremos un carné tan grande? Para gobernar mejor, para hacerlo mejor, para ir al detalle, para fortalecer la organización. Yo aquí voy a saber la verdad verdadera, verdadera. Nadie me va a poder quedar de coba. De cuántos CLAP tenemos, de cuáles funcionan, de cuáles les falta atención. Y de cómo podemos avanzar hacia el sistema de tiendas de los CLAP, compañero secretario general. Y vamos a poder mejorar todas las misiones, grandes misiones. Y a crear un mejor, más grande, más hermoso, más comprometido poder popular para hacer la revolución. Eso es lo que yo quiero, hacer la revolución desde el poder popular. Ahora, si esta tecnología la hubiera tenido Lenin hace 100 años, o si esta tecnología la hubiera tenido Mao Zedong en la gran marcha, ¿ah? Ahora, ahora la tenemos nosotros. Y si la hubiera tenido Bolívar hace 200 años, hoy tenemos la tecnología al servicio del bienestar, de la igualdad y de la felicidad del pueblo. Que no tiene otro nombre que socialismo bolivariano. Carné de la patria. Tenemos un videíto que ha hecho el equipo de producción. Todos los videos que vayamos sacando, vamos a colgarlos, y ustedes me ayudan, en Twitter. ¿Quién tiene Twitter? ¿Quién tiene página de Facebook? ¿Quién tiene WeChat? ¡Ah! ¡Los vamos a sorprender! Pronto, cuando yo pregunte quién tiene WeChat, toda Venezuela va a ser, yo tengo WeChat. Ah, el mejor sistema de comunicación del mundo. ¿Tenemos listo el video? Vamos a ver este video para llamar a un concurso nacional popular del carnet de la patria. Adelante. Frente a la guerra económica, el gobierno bolivariano toma más medidas para proteger al pueblo y crea el carnet de la patria. Llamo a un concurso público, nacional e internacional, para diseñar el modelo definitivo del carnet de la patria. Yo quiero que esto sea una obra de arte. La respuesta fue casi inmediata. Los diseños empezaron a llegar. El concurso convertiría a Daniel Galarraga en un venezolano para la historia. Señor, si es tu voluntad que yo aparezca allí, te digo gracias. Si no es tu voluntad, también te doy la gracia. El pueblo participa del proceso de carnetización desde el 20 de enero y lo hará así hasta el 5 de febrero. Carnet de la patria. Un aplauso a este joven, Daniel Galarraga. Aquí está con nosotros. Vamos a saludarlo, por favor. Un micrófono, Daniel. Abrimos un concurso hace dos semanas para el diseño del carnet de la patria. Ha quedado bien bonito, bien sobrio, bien estético, ¿verdad? Y fíjate tú, venimos al parque Andrés Galarraga para felicitar al ganador del concurso, Daniel Galarraga. Bueno, ¿cómo estás, Daniel? Bueno, gracias a Dios, mejor. ¿Estabas qué, enfermito? Hace tres años atrás yo tuve un golpe en la cabeza y Dios me levantó de allí. Amén. Y Dios siempre te levantará. Así es. ¿Tú eres diseñador? ¿Practicas el diseño? Sí, sí. Gracias a Dios. Y le metiste el diseño a esto, explícame. Me gustó mucho la acción directamente de nosotros los venezolanos. Por eso es que en el evento yo puse la que aparece desde el diseño 3D. Puse directamente, según aparece por internet, la hija de Bolívar. Entonces lo puse ahí para hacerle un... Esta parte, ¿verdad? No, la que está en la parte anterior, es la del centro. Yo puse la hija de Bolívar. Correcto. Y ahí aparecía una... También a nivel de su apellido, Gloria do de honor. Y el nombre era Eva María. Mira, tiene todos sus detalles. Si ustedes se ponen a ver, los que tengan el carnet en su casa ya, tiene un conjunto de detalles, de círculos. Sí. Que yo creo que no son captables por la cámara. Y tienen unos sellos de autenticidad y seguridad. Tiene varios círculos aquí. Yo no sé si en la cámara sea posible. Yo los tengo que ver de frente con la luz. En el centro, Daniel, está el mapa de Venezuela. Sí. Hermoso mapa de Venezuela, tricolor también. Sí, señor. Y están las barras de seguridad. Además, está la bandera de Venezuela, mira. Venezuela. Despuntando y creciendo hacia el horizonte, ¿no? De la izquierda del carnet. Ah, camarada. Es una belleza. Tiene toda una simbología. Y abajo está la bandera, ese tricolor hermoso también. El estandarte de los libertadores, Daniel. Sí, señor. Que es la base de la foto. Sí. Fíjense, la foto no salió tan mal. A pesar de que veníamos allí de practicar béisbol. Y en la parte de atrás está el serial, el código QR. Y aparece nuestro libertador Simón Bolívar. Junto a nuestro amado comandante Hugo Chávez Frías. Carnet de la patria. Aquí está Venezuela indestructible. Gracias, Daniel. Un aplauso a la juventud. Ceregadora. Así que es muy importante.